La franquicia de Super Mario Bros. cuenta con algunas producciones cinematográficas y en estas películas el villano principal ha sido Bowser el Rey Koopa, una especie de tortuga enorme y muy poderosa. Así que por eso en este video veremos todas las versiones de Bowser en las películas de Super Mario Bros. En el año 1986 se estrenó la primera película de la franquicia de Super Mario titulada Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa Peach. En esta historia Bowser estaba enamorado de la princesa Peach así que como todo un romántico le pidió que se casara con él, pero la princesa rechazó esta propuesta de matrimonio. El Rey de los Koopas no aceptaría un no como respuesta, así que su segunda opción para lograr que la princesa se casara con él era secuestrarla. Bowser estaba decidido a casarse con la princesa de todas maneras y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en sus planes, así que desató su increíble poder. Esta versión del villano posee sorprendentes habilidades mágicas. A uno de los pretendientes de la princesa Peach lo convirtió en un perro para que deje de ser un estorbo. Y cuando atacó al reino champiñón para secuestrar a la princesa, Bowser convirtió todo este lugar y a sus habitantes en bloques de tierra y plantas. Además de transformar a otros seres, el Rey Koopa también puede transformarse, puede tomar la forma de otras criaturas e incluso puede convertirse en objetos. Así fue como la princesa Peach trató de engañarlo pidiéndole que se convierta en un oso de peluche para poder encerrarlo en un cofre. Lamentablemente este plan no funcionó, nadie era capaz de detener a Bowser, su magia era demasiado poderosa, su fuerza física era descomunal y también tenía la devastadora capacidad de escupir fuego. La única forma posible para derrotar al Rey Koopa era reunir tres objetos muy especiales, el champiñón, la flor y la estrella. Mario con la ayuda de su hermano Luigi logró reunir estos tres objetos, los cuales le otorgaron un gran poder. Y así fue capaz de vencer a Bowser y ponerle fin a sus intenciones de casarse con la princesa Peach. En el año 1993 se estrenó una adaptación live action de Super Mario Bros. La historia de esta película empieza contándonos sobre los dinosaurios. Estas criaturas vivían de lo más tranquilo en la tierra hasta que un enorme meteorito se estrelló en este planeta. Este suceso no causó la extinción de los dinosaurios, lo que hizo fue crear una dimensión paralela donde los dinosaurios siguieron evolucionando hasta convertirse en seres similares a los humanos. Después de millones de años de evolución, esta especie era liderada por Koopa. Este ser pertenece a la familia de los Tiranosaurio Rex y llegó a convertirse en el gobernador de esta dimensión por ser demasiado malvado. Koopa en realidad es un dictador, se deshizo del antiguo rey y formó un ejército de Goombas. Todas estas cosas que Koopa logró hacer fueron gracias a una máquina especial que es capaz de avanzar o retroceder la evolución de un ser. Con esta máquina al antiguo rey lo convirtió en un hongo y los Goombas eran el resultado de la devolución de varios habitantes de esta dimensión. Eran criaturas con una apariencia espeluznante. Eran fuertes, poco inteligentes y leales a Koopa. La dimensión que gobernaba Koopa solo tenía unas pocas calles y un interminable desierto. Por eso su gran objetivo era fusionar las dos dimensiones para poder explotar todos los recursos que posee la humanidad y él ser el rey de todo. Para poder tener éxito en esta locura, Koopa debía recuperar un pedazo del meteorito que se estrelló en la tierra y obligar a la princesa Daisy a unir este último pedazo de meteorito, ya que ella era la única capaz de resistir el poder que desataría este proceso. Koopa con la ayuda de varios secuaces y con su ejército de Goombas trató incesantemente de cumplir con su deseo. Incluso por un momento logró cruzar a la dimensión de los humanos. Sin embargo, sus planes fracasaron. Los hermanos fontaneros Mario y Luigi fueron el gran obstáculo de este villano. Arruinaron sus planes de conquista y también lo aniquilaron. Koopa recibió un gran ataque con armas de devolución, provocando que su proceso evolutivo retrocediera. Así fue transformándose en un tiranosaurio rex. Pero como Mario y Luigi siguieron atacando con esas armas especiales, Koopa terminó convirtiéndose en un líquido viscoso. Ha tenido que pasar 30 años para que la franquicia de Mario Bros. llegara una vez más a la pantalla grande. En esta nueva aventura cinematográfica, Bowser es un villano extremadamente cruel y poderoso. Su fuerza física es extraordinaria y su aliento de fuego es devastador. Con este ataque es capaz de destruir todo un castillo de hielo. Bowser es un ser malvado y despiadado, pero aún siendo una criatura tan despreciable, él siente amor en su corazón. Está perdidamente enamorado de la princesa Peach, tan enamorado que le dedica canciones e incluso practica con sus secuaces la forma más romántica de proponerle matrimonio a la princesa. ¿Te casarías conmigo? El gran objetivo que tenía Bowser en esta película era conquistar el corazón de la princesa Peach, casarse con ella y así los dos juntos puedan gobernar todos los reinos. Pero este gran amor que sentía el rey de los Koopas lo llevaba a cometer atrocidades. Primero atacó al reino pingüino para obtener la superestrella, ya que tener este objeto en sus manos lo convertía en la criatura más poderosa y supuestamente así lograría impresionar a la princesa Peach. Después Bowser se enteró que su amada princesa había conocido a un humano con bigote, Mario. Esto solo provocó celos en el rey de los Koopas. Nadie debía interponerse entre él y Peach, así que como la tortuga maligna que es, ordenó a sus secuaces acabar con la vida de Mario. La crueldad de Bowser no tendría límites, porque cuando la princesa Peach rechazó su propuesta de matrimonio, recurrió al chantaje. Si ella no aceptaba casarse con él, los habitantes del reino champiñón iban a sufrir. Sin embargo, ya en el altar, la princesa una vez más despreció el amor del rey de los Koopas, por lo que el villano ordenó destruir todo el reino champiñón. Detener a este villano era una misión realmente complicada, era más fuerte que todos, pero Mario y Luigi lo lograron. Ellos obtuvieron el gran poder de la superestrella, así fueron capaces de darle una verdadera paliza a Bowser. Este villano fue derrotado, y luego fue humillado. Lo volvieron chiquito para poder encerrarlo. A dormir, chiquitín. Oye, no puedes tratarme así, que no sabes quién soy. Y para ti, ¿cuál es la mejor versión de Bowser en las películas de Mario Bros? Compártelo en los comentarios.